Ella lo conoció a él cantando Ella le confesó a él su vida Tomaron un café en una esquina Quedaron en verse en pocos días Ella empezó a pensar en otra vida Llena de ilusiones y fantasías Pero la realidad dijo otra cosa Que no era todo color de rosa Él no te puede querer Él no te puede amar Él ya tiene otra mujer Que no ama de verdad Te tendrás que conformar Con mirarlo en la TV O esperar el póster central Y pegarlo en la pared Al entrar en mi cuarto encontré Una nota escrita en un papel Que decía que tú me querías Pero no podías seguir engañándome A su lado también encontré Una rosa que te regalé Su perfume ya no existía Como aquel amor que empezamos un día Cuando el amor se va Cuando el amor se va Se va sin decir adiós Y vuelve el día menos pensado Y se adueña de tu corazón Cuando el amor se va Se va Se va Se va Se va sin decir adiós Y vuelve el día menos pensado Y se adueña de tu corazón Tres Tres Y se va Y se va Hoy te he visto más linda que ayer Tus ojos, tu cara, tu piel Y el ángel que hay en tu mirada Si quisiera volverte a tener Besarte hasta enloquecer El verde en tus labios, la miel que hay en ti Enamorado, ilusionado De ti mujer, a quien soñé siempre a mi lado Alucinado, enamorado De ti mujer, pues tu sencilla me ha cautivado Alucinado, enamorado No, no, no imaginé Que el amor se terminara Es que yo siempre pensaba Que era eterno No, no puede ser Pero siento que se acaba Como el día cuando el sol Se está poniendo Al mirarte ya no pasa nada Solo un frío corre entre los dos No es como antes que con una mirada Encendíamos el fuego de amor Al mirarte ya no pasa nada Solo un frío corre entre los dos No es como antes que con una mirada Encendíamos el fuego de amor Encendíamos el fuego de amor Cualmente Voy a escribir una canción de amor Para cantártela tan solo a ti Cuando estemos juntitos tú y yo Bajo la luna Bajo la luna Y entre todas las astrofas Y entre todas las astrofas pondré Que te quiero, que te amo mujer Que te quiero, que te amo mujer Como a ninguna Como a ninguna Una canción Una canción Una canción De amor Una canción Que endulce tu corazón Una canción Una canción Una canción De amor Una canción Que endulce tu corazón Oh, 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 oh El mono Y la monita Esta es la Julia Verdadera El orangután Y la orangutana El orangután Y la orangutana Estaba el orangután Meciéndose en una rama Meciéndose en una rama Y pasó la orangutana Comiéndose una banana Y pasó la orangutana Comiéndose una banana Y la orangutana Y la orangutana Y la orangutana Y la orangutana Mueva, mueva, mueva Mueva, mueva, mueva Mueva, mueva, mueva ¡Esa! ¡Exclusive! Tu perfume ha quedado en mi piel Será que no me puedo olvidar Y las noches se hacen largas Cuando pienso que tú no estás Quisiera verte otra vez Y decirte lo que siento Que sin ti no valgo nada Que sin ti me estoy muriendo Abrázame Siénteme Quiero tenerte conmigo otra noche mujer Abrázame Y acaríciame Hazme el amor esta noche por última vez ¡Sí! Ahora sí me va gustando Yo tenía una negrita Que era todo mi amor Yo tenía una negrita Que era toda mi pasión Le gustaba bailar cumbia Le gustaba el chamamé Pero la plata que le daba Se la gastaba en el bufé Le gustaba bailar cumbia Le gustaba el chamamé Pero la plata que le daba Se la gastaba en el bufé ¡Oh! Andate, borracha Andate, viciosa Déjame la plata Y no vuelvas más Andate, borracha Andate, viciosa Déjame la birra Y no vuelvas más Yo sé que estás borrachita Pero de amor ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Muy va! Como baila la gente de Colón Buenos Aires Yo no sé Por qué razón Te marchaste dejándome El corazón herido Si te di todo mi amor Y a cada instante Yo te adoré Y hoy ya no tengo alivio Y mi amor ¿En qué fallé? Pues no comprendo tu decisión Me dejas sin tus besos Y hoy estoy pensando en ti Tan triste y solo con mi dolor Y hoy estoy pensando en ti Tan triste y solo con mi dolor ¡Ay! Mi amor te llevaste Mi corazón mataste Mi amor te llevaste No puedo perdonarte Mi amor te llevaste Mi corazón mataste Mi amor te llevaste No puedo perdonarte Arriba las palmas, arriba Arriba las palmas, arriba Arriba las palmas, arriba Así, así, así Ves Que ya no puedo más No puedo soportar La ausencia de tu amor Me está matando Ves Que ya no puedo más No puedo soportar La ausencia de tu amor Me está matando Me está matando No, no puedo verte así Tan lejos de mí Tan lejos de mí Ya no quiero sufrir más Si no estás aquí No puedo vivir Vuelve Vuelve, vuelve, vuelve amor Vuelve que te espero Vuelve por favor Que sin ti me muero Vuelve, vuelve amor Vuelve que te espero Vuelve por favor Que sin ti me muero Si decides marcharte Recuerda que aquí Hay alguien en tu vida Que te hace feliz Si decides marcharte Recuerda que yo Te entregué mi cariño Te entregué mi ternura Te entregué mi pasión Te entregué mi cariño Te entregué mi ternura Te entregué mi pasión No puedo, no puedo vivir No puedo, no puedo soñar No puedo, no puedo vivir Sin tu cariño No sé qué hacer No puedo, no puedo vivir No puedo, no puedo soñar No puedo, no puedo vivir Sin tu cariño Yo me moriré Yo me moriré Perdóname Por todas esas cosas que pasaron Y que hoy al recordarlas Me hacen daño Perdóname 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 Por esa inmadurez De mi cariño Que hizo comportarme como un niño Y oírte de ti Desesperadamente Perdóname Si fui la nube Que empañó tu cielo azul Por no saberte complacer A plenitud Perdóname 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 Si en el silencio De mi triste soledad Pretendo hoy con mi canción A ti llegar Para decirte amor Perdóname Perdóname Has jugado conmigo Has jugado conmigo Mientras hubo que ganar Y a mi amigo del alma Le gustó también jugar Qué divina pareja Qué genial La verdad es que son tal para cual Pero voy a ser yo Quien ponga aquí Punto final He tenido paciencia Y me he querido convencer De que las apariencias Me engañaban Me engañaban Sin querer Era falta de juicio Y nada De vaneros y versos Más llaves Todo esto tenía Que acabar Alguna vez Ve con él Ve con él Ve con él Ve con él Que debas un propio Toma del veneno De tu piel Ve con él Ve con él Ve con él Y otra Ser la flor De una reina De papel Ve con él Ve con él Ve con él Ve con él Bastante castigo Tiene él contigo Y tú con él Nunca voy a olvidar tus besos Y tus cabezas Te amo Explosión Te amo Explosión Te amo Explosión Quiero que sepas amor Que por ti estoy sufriendo Que por ti estoy llorando Quiero que sepas amor Que sin ti ya no hay más vida He perdido la alegría Y a pesar de todo, todo lo que digan de ti Siempre sigo, sigo, sigo esperándote aquí Y a pesar de todo, todo lo que digan de ti Y a pesar de todo, todo lo que digan de ti Siempre sigo, sigo, sigo esperándote aquí Nunca voy a olvidar tus besos Nunca voy a olvidar Nunca voy a olvidar tus labios Nunca voy a olvidar tu cara al sonreír Nunca voy a olvidar tus besos Nunca voy a olvidar tus labios Nunca voy a olvidar tu cara al sonreír Te llevo en mi corazón por siempre Te quiero mucho Te quiero mucho Y las noches son muy frías Siento tristeza y agonía Al saber que fuiste mía Y que jamás tú volverás Déjame llorar Déjame llorar por ti amor Ya no puedo más En mi alma hay tristeza y soledad Déjame llorar Déjame llorar por ti amor Ya no puedo más En mi alma hay tristeza y soledad Música Música Sí ¡Sí! 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 Te sueño en las noches Extraño de día Yo quisiera volver el tiempo atrás Me siento muy solo Yo quisiera saber ¿Dónde estarás ¿Dónde estarás? Te sueño en las noches Te extraño de día Yo quisiera volver el tiempo atrás Me siento muy solo Me siento muy solo Me siento muy solo Me siento muy solo Yo quisiera saber ¿Dónde estarás? Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Te quiero y te busco Yo quisiera saber ¿Dónde estarás? Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero y te busco Quisiera tenerte a mi lado y volver a empezar Amor Te sueño y te extraño, amor Exclusión con ti Saber 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 Verás que no he cambiado Que sigo enamorado Igual o más que ayer Quizás te comentaron Que a solas me miraron Llorando tu querer Y no me da vergüenza Con toda la experiencia Que la vida me dio A tu amor yo me aferro Y aunque ya no te tengo No te puedo olvidar A tu amor yo me aferro Y aunque ya no te tengo No te puedo olvidar De qué manera te olvido De qué manera yo entierro Este cariño maldito Que a diario atormenta A mi corazón De qué manera te olvido Si te miro en cualquier gente Y tú no quieres ni verme Porque te conviene Callar nuestro amor Amigo Antonio Quisiera hablarte Hay un secreto Que quiero contarte Hace ya un tiempo Yo me enamoré Perdidamente De una bella mujer Amigo Roberto Yo quiero decirte Si es amor lo que sientes Que luches por ella Que no hay nada más lindo Que estar enamorado Y amarse por siempre Con loca pasión Pero no puedo seguir viviendo así Aunque me duela Te lo tengo que decir Esa mujer De la que estoy enamorado Es tu gran amor Como pudiste traicionar Nuestra amistad No te das cuenta Que ya es todo para mí Eras mi hermano Y hoy te tengo que decir Amigo infiel Música Música Eres tú mi dulce amor Y yo soy tu prisionero Música Eres mi dulce pasión Eres la que yo más quiero Música Eres tú mi dulce amor Y yo soy tu prisionero Música Música Eres mi dulce pasión Eres mi dulce pasión Eres la que yo más quiero Música Música Porque yo sin ti no sé vivir Solo a tu lado Solo a tu lado soy feliz Música Yo no sé lo que me pasa Cuando estoy con vos Minotiza tu sonrisa Minotiza tu sonrisa Me desarma tu mirada Y de mí no queda nada Me derrito Como un hielo al sol Música Cuando vamos a algún lado Nunca elijo yo Porque lo único que quiero Es ir contigo Vivo dando vueltas A tu alrededor Como un perro abandonado Que en la calle Te siguió Pero yo no soy tu prisionero Y no tengo alma de robot Es que hay algo en tu carita Que me gusta Que me gusta Es que llevo mi corazón Oh Yo no soy tu prisionero Y no tengo alma de robot Es que hay algo en tu carita Que me gusta Que me gusta Es que llevo mi corazón Música Música A bailar A bailar A bailar Con la vaquita Que ya volvió Ya volvió mi vaquita blanca Porque el torito La abandonó Música Música Está muy solita Y triste Esa ilusión Se derrumbó Música Ya volvió mi vaquita blanca Porque el torito La abandonó Música Ese torito pintado Se la llevó La abandonó Música Ay 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 La vaca blanca Muy triste Está Ay Ay La vaca blanca Muy sola Está Ay Ay Aquel torito La abandonó Música 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 Yo sé que no me has olvidado Música Yo sé que te acuerdas de mí Música Y todavía por las noches Música Por las noches no puedes dormir Música Yo también estoy muy triste Música Y no puedo dejar de pensar Música En tus besos y caricias Música Que nunca me pude olvidar Amor 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 Siento que estoy enamorado, tu manera de amarme atrapó Eres la dueña de mis sueños, no puedo olvidar tu pasión Sigo pensando en los besos que algún día tú me darás Quiero que sepas mi vida, que nunca te voy a olvidar ¿Dónde estará tu cariño? ¿Dónde estará tu amor? No me resigno a perderte, no me resigno, no No te vayas de mi lado, no te vayas por favor No me dejes sin tus besos, no me dejes sin tu amor No te vayas de mi lado, no te vayas por favor No me dejes sin tus besos, no me dejes sin tu amor No me resigno a perderte, no me dejes sin tu amor Yo sé que soy pesado, celoso, maníaco del pelo Pero te quiero, yo sé que te dedico poco tiempo Es porque entreno, es porque entreno Pero cuando soy con vos, no me importa nada más Quiero que seamos dos Para este juego, para este juego que es el amor Oye Robert, ¿y tú también plantas cumbia? Sí Yo tenía una vaca blanca Yo tenía una vaca blanca Es esa mamá de edad Estaba comprometida Estaba comprometida Con un torito de sociedad Yo tenía una vaca blanca Yo tenía una vaca blanca Que se llamaba piedad Que estaba comprometida Que estaba comprometida Con un torito de sociedad Ella me pidió permiso Para contraer el matrimonio Con un torito pintado Que dice que es un demonio Y yo le negué el permiso Para contraer el matrimonio Porque la gente decía Que ese toro es un demonio Ay, ay, ay La vaca blanca se me marchó Ay, ay, ay Ese torito se la llevó Ay, ay, ay La vaca blanca se me marchó Ay, ay, ay Ese torito se la llevó ¡A la vaca blanca se me marchó! No puedo perdonarte No puedo perdonarte Que me hayas olvidado Y que te hayas marchado Llevándote mi amor No puedo perdonarte Que me hayas olvidado Y que te hayas marchado Llevándote mi amor Tan solo me dejaste Solo y abandonado No puedo comprender No puedo comprender Tu extraña decisión Tan solo me dejaste Solo y abandonado No puedo comprender Tu extraña decisión Nunca te voy a perdonar Nunca te voy a perdonar Que hayas jugado con mi amor Y si lo vuelves a intentar Te voy a arrancar el corazón Y si lo vuelves a intentar Te voy a arrancar el corazón Nunca te voy a perdonar Nunca te voy a perdonar Que hayas jugado con mi amor Que hayas jugado con mi amor Y si lo vuelves a intentar Te voy a arrancar el corazón Y si lo vuelves a intentar Te voy a arrancar el corazón Tú vives desconfiando Que tengo otra mujer Tú vives desconfiando Que tengo otra mujer Pero esos pensamientos Nena No debes tener Pero esos pensamientos Nena No debes tener Yo a ti te quiero mucho Y tú lo sabes bien Yo a ti te quiero mucho Y tú lo sabes bien Pero con esos tontos celos Me vas a perder Pero con esos tontos celos Me vas a perder Te vas a quedar sin amor Por celosa y por desconfiada Te vas a quedar sin amor Por celosa y por desconfiada Te vas a quedar sin amor Por celosa y por desconfiada Te vas a quedar sin amor Por celosa y por desconfiada Puedes robarte el corazón Cagarte a ti, José Morón Pueden lavarte la cabeza Por nada La escuela nunca me selló Que al mundo lo han perdido en dos Mientras los sueños se deshacan Por nada ¡Vamos todos! Pero el amor es más fuerte ¡Vamos cántalo, como! Pero el amor es más fuerte ¡Vamos cántalo, como! ¡Vamos cántalo, como! Pero el amor es más fuerte ¡Vamos cántalo! Pero el amor es más fuerte Cuánto podrán disimular la guerra en tiempos de paz Si aquí los muertos siguen vivos Pueden jurar que no es verdad el viejo sueño de volar Pueden guardarte en una caula portada Pero el amor es más fuerte Que se escuche hasta el cielo Pero el amor es más fuerte Pero el amor es más fuerte Pero el amor es más fuerte Canta pueblo, canta Porque el pueblo que canta nunca muere Vamos, vamos, arriba, 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 arriba Moviendo así, 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 así Esta es la historia de un hombre Que pudo ganarle a esta sociedad Que aún sigue luchando por puñas y dientes Por su biología No necesitan batalla Ni necesitan publicidad Llena de estadios, de ricoteros A donde vayas Y su gente la clama No y no ladran de mi manera No bastan las represiones Cuando se sienten en el alma ¡Vamos! 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 ¡Es una fuerza que atrapa Es argentino pro ser nacional ¡Vamos! 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 Los políticos del pueblo se rinden a sus pies ¿Y a dónde vayas? Ahí está su gente ¡Vamos! ¿A dónde están las velitas? Vamos, 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 vamos A todas las velas Gracias Arriba, arriba, arriba ¡Ah, eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, 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 eh! Sin querer, culpa de aquellas peleas que ya no evitaba Nuestro amor como agua entre los dedos se fue derramada Te ríe, vino, vuelvo a aquel amor eterno que ante Dios juramos Ante un juez, en el libro del olvido las firmas dejamos Al comprar el permiso de vivir separado Te di mi sangre y entre tus manos, crece lo que soñamos Fruto que de tu vientre floreció Y es como un duende que a nuestras vidas llena de pan Así es lo mejor que le damos el amor ¡Vamos muchachos! ¡Cintura, cintura, 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 cintura! Te di mi sangre y entre tus manos, crece lo que soñamos Pronto que de tu vientre floreció Y es como un duende que a nuestras vidas llena de fantasías Lo mejor que le damos el amor ¡Vamos, vamos, vamos, vamos Leo! ¡A ver como saltamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! A ver cómo le llamamos todos Gracias Un, dos, tres Gracias Exclusivo Walter Tebo